Bueno, Dios les bendiga a todos, un saludo especial, bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Edwin Jurado y bueno, hacía días que no tenía de subir aquí video o contenido a mi canal de YouTube y a mi página de Facebook, también a las redes sociales. Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente activos para compartirles videos tutoriales y quiero compartir una serie de videos tutoriales y canciones sobre este himnario de Manantial de Inspiración. Este es un himnario pues muy hermoso, aquí hay unas canciones muy bonitas, también hay unas incluidas del himnario Lluvias de Bendición. Y bueno, quiero a todos los que son pues de la iglesia, saben y conocen sobre este himnario y quiero compartir algunas canciones, hay canciones para niños también, como la que voy a enseñar a continuación y voy a tratar de irme en orden con las canciones que yo sepa de acá de este himnario, porque no todas me las sé obviamente, entonces voy a compartir las que más digamos se tocan o se cantan en la iglesia. También hay unas canciones para escuela dominical o para niños que ustedes se la pueden enseñar allí en su casa a sus pequeños. Entonces voy a iniciar con la canción que se llama Por Fe. Entonces muy bonita esta canción, vamos al piano y bueno, quiero también decirles de que los que han entrado y accedido al curso de piano con música cristiana, pues han tenido unos excelentes resultados y han sido muy beneficiados a través de este entrenamiento que yo estoy compartiendo y que estoy ofreciendo a todos los que deseen aprender a tocar este instrumento. Entonces si deseas hacerlo, aquí en la descripción hay un enlace en el cual te va a llevar a una página y allí estará toda la información que necesitas para adquirir este entrenamiento. Está un excelente precio de promoción para que no desaproveches esta oportunidad y puedas aprender más. Más de 70 clases en las cuales tú vas a aprender desde un nivel cero hasta un nivel avanzado. Todas estas canciones las vas a poder interpretar muy, muy fácilmente, tanto de manera principiante como un nivel experto en ritmos. Bueno, vamos ahora a decir el teclado y comencemos con este video tutorial. Si no te has suscrito, también te invito para que te suscribas y me sigas en la página de Facebook. Edwin Jurado Music, tu compañero de aprendizaje. Muy bien, aquí vamos a aprendernos esta canción que es muy bonita, que es del himnario Manantial de Espinación y quiero hacerlo también con una base rítmica al inicio en la cual podemos hacer como la melodía de la canción al inicio como un estilo de intro, que sería de esta manera en Do Mayor. Vamos a utilizar toda la escala de Do Mayor. Listo, entonces iniciaríamos de esta manera. Y hacemos la parte de aquí. Aquí vuelve a repetir esa frase. Hizo todos los animales Esa figura de esa parte de la melodía de la canción pues la podemos hacer en la escala de Do Mayor y pues es muy fácil, ¿no? Estamos en la escala de Do Mayor utilizamos pues las siete notas naturales y ahí podemos hacer la intro desde Sol. Y aquí estamos haciendo como el acorde mayor. Esto va a ser un estilo tipo reggae en el ritmo y por ejemplo vamos a utilizar acá como un sonido aquí bonito así como un estilo, casi un órgano. Estilo flauta, así como una flauta parecida. Y aquí en la mano izquierda vamos a acompañar como los acordes, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a tomar una base rítmica en este ritmo reggae está en un tempo de 60 BPM para que lo practiquemos y que aprendamos esta melodía y vamos a hacer solamente en la mano izquierda el acorde para iniciar de esta manera y vamos a escuchar la base rítmica simplemente los acordes serían Do, Sol Mayor, Fa Mayor, Re menor, Sol Mayor para el pre-coro que dice y Sol, Do, Do, Do esta parte sería el Fa Mayor, Sol Mayor Mi menor, La menor, Re menor, Sol mayor y Do mayor ¿listo? Y eso sería todo esas serían las estrofas y parte pues del que es como el coro, ¿sí? Entonces ahí va el Do Mayor para entrar a hacer con la base rítmica y suena así de esta manera y suena así de esta manera Muy bien Allí es muy básico lo que hice, ¿verdad? El acompañamiento en la mano izquierda siempre para que llene como los acordes pero en la mano derecha hice la melodía como de la canción si ya la queremos cantar entonces vamos a hacer lo siguiente ya no vamos a poner acá este para que no nos suene tan brillante y vamos a utilizar la base rítmica y vamos a enseñar aquí como un estilo de un bajeo de esta manera vamos a aplicar el reggae de esta manera la mano derecha va a ser de esto por fe yo sé que mi Dios creó que mi Dios creó el universo las estrellas, la luna y la tierra el sol también hizo todos los animalitos Bueno, allí en esta primera estrofa pues así va a continuar la siguiente estrofa y todas las demás simplemente van a ser esos acordes no van a ser más sino que lo vamos a tocar de esa manera sencillo porque ya el ritmo llenaría bastante para usted que está iniciando en el teclado pues puedes hacer el acorde simplemente allí como lo enseñé en la primera vez con el ritmo por fe yo sé que mi Dios creó el universo las estrellas, la luna y la tierra y el sol también hizo todos los animalitos simplemente lo puedes hacer así y así acompañaría muy bien con la base rítmica para que no suene pues tan vacío si lo vas a hacer ya con el bajeo aprendámoslo muy bien pararará 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 muy bien la técnica del bajeo pararará 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 y estamos haciendo como el acorde pararará para que lo haga paraar pararará 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 Y aquí en la mano derecha Varios repliques o pulsaciones para que pueda sonarle el tiempo correctamente Y ahora vamos con la otra estrofa Por fe no es, construyó un arca muy grande Para que todos los que entraran se pudieran salvar Porque yo vería tan fuerte Que las aguas que un río rompían Y los hombres sorprendentes se iban a ahogar Porque yo vería tan fuerte Que las aguas que un río rompían Y los hombres sorprendentes se iban a ahogar Por fe yo sé que Jesús murió por el nombre Para que bautizado en su nombre se pudieran salvar Porque pronto vendrá el gran día Que su iglesia será recogida Y los hombres sorprendentes al fuego se irán Porque pronto vendrá el gran día Que su iglesia será recogida Y los hombres sorprendentes al fuego se irán Podemos aprendernos esta canción Para que así la apliquemos en nuestra iglesia Con los niños Para que ustedes se la puedan enseñar también Los que no se la sepan Y así también ustedes la pueden aprender bien De manera correcta Ya sea con la base rítmica O también aplicando la primera forma que yo enseñé al inicio O también ya con el bajeo Para que ustedes lo toquen más avanzado Para nivel principiante e intermedio Espero que sea de grande bendición este tutorial Y espero que les sirva muchísimo Recuerden soy Edwin Jurado Music Tu compañero de aprendizaje Nos vemos en el siguiente video tutorial Vamos a enseñar una serie de himnos de este inario Muy maravillosos para que ustedes lo puedan aprender También en ritmo reggae, en ritmo rock and roll Y otros ritmos corridos que también vamos a aprender